Decenas de camioneros de la empresa Minis 2000 llegaron hoy al centro de Mérida para exigir al gobierno del estado con una protesta, los apoye en la crisis económica que atraviesan. Recordaron que las medidas contra el coronavirus los afectaron duramente y aunado al cambio de paraderos, su venta de boletaje drásticamente bajó y ahora no tienen solvencia económica para mantener a sus familias. Pero los camioneros no están percibiendo lo que deberían de percibir porque no están trabajando. Poco después del mediodía, seis de los camiones de esa empresa arribaron al palacio de gobierno. De ahí bajaron los trabajadores quienes con consignas solicitaron a las autoridades no los dejen solos. Recordaron que solo están trabajando tres días a la semana y apenas logran percibir 800 a 900 pesos. Ha estado todos los compañeros y las compañeras que estamos acá presentes y los demás empleados que son las secretarias y todo. Nos ha afectado mucho, hay días que no trabajamos, tenemos familia que mantener y supuestamente, así como está la situación, no podemos hacer nada. El patrón ya demasiado, ya nos aguantó nueve meses, ya nos aguantó nueve meses y su señal, como dice él, ya yo ya no puedo con el paquete. La protesta se organizó por la preocupación que tienen de ser despedidos, pues dicen su patrón ya les informó que no podrá seguir costeando los sueldos con restricciones en el trabajo. Solicitaron a las autoridades tomarlos en cuenta y sobre todo apoyarlos para que no pierdan su empleo. ¿Cómo se la dio usted en casa sin llevar dinero, señor? Demasiado mal, mal, mal. Ya debo bastante y no puedo ni pagar. Lo que pasa es que sí, hay días que no trabajamos y realmente no podemos llevar un sostento digno a nuestra casa. A raíz de que los pagaderos están lejos, la gente no viene hacia nosotros, ya busca otras alternativas. Obviamente no vendemos un boletaje que no se costea ni el diésel, entonces ya la empresa pues opta por pagar lo que trabajamos. Realmente nada más llevamos un sostento de 300 pesos, 500 pesos y ahorita estamos preocupados por nuestro aguinaldo. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos más temprano para llevar a todos a trabajar y también somos los que nos acostamos tarde para llevar a todos los que podemos ya en la noche. Imágenes Renan Durán, Malco Dorantes, Noticieros Telesur. Noticieros Telesur.